Si juntamos la ilusión de aprendizaje de un niño con la sabiduría y experiencia de un anciano, encontramos resultados tan emotivos como los que se viven día a día en Alberil. En esta localidad valenciana, los alumnos del Colegio La Milagrosa y las personas mayores de la residencia, que tiene el mismo nombre, participan desde hace cuatro años en una iniciativa educativa llamada Creciendo Juntos. Los escolares comparten con los mayores talleres y actividades para educar a los alumnos en la realidad y el respeto. Surgió la necesidad de ver que los niños, en breve, en un futuro, van a convivir con una sociedad totalmente envejecida y veíamos que, tanto para ancianos como para niños, el tema de valores y el tema de la transversalidad les iba a beneficiar. Cuando un niño va por primera vez, ni le explicamos lo que tiene que hacer, ni lo que tiene que decir, ni cómo tiene que actuar. Es un encuentro natural, es un encuentro de vida. Al principio, los mayores, nosotros, los profesionales, sí que pusimos, digamos, cómo surgirá, cómo saldrá, por el tema de las arrugas, el tema de los olores, el tema del ancianito, el mejor que está temblando, tienen Parkinson, que hay ancianos con Alzheimer, pero pensamos que educar en la realidad es eso. Y el encuentro, no hay que decir nada, es que habla por sí solo. La palabra más acertada, quizá, es un encuentro mágico, es un encuentro de amor intergeneracional y es un encuentro totalmente natural. ¿Qué hemos conseguido? Pues que niños que nos han dejado, porque evidentemente se han marchado al instituto, que vuelvan a la residencia y que se hagan voluntarios en la residencia. La aportación que le ha hecho a los residentes, o sea, la vida que les ha dado a los residentes, el estar esperando cuando vienen los niños a realizar esa actividad, les aporta una calidad de vida a la persona mayor, que no tiene palabras, ellos están esperando el momento de realizar alguna actividad cuando vengan los niños. Ver esas enfermedades, Alzheimer, personas que a lo mejor puedan tener amputado algún miembro, o sea, que puedan ver este tipo de deterioros que la persona cuando va creciendo va teniendo, puedan verlo como algo normalizado y no por eso que la persona pueda ser rechazada o como que ya no sirve. O sea, que siguen siendo importantes en nuestra sociedad. En el programa participan todos los alumnos del colegio desde infantil a los que los mayores visitan para contarles cuentos. En primaria los estudiantes participan por grupos en distintas actividades con el apoyo de las trabajadoras y de la psicóloga del centro, como sesiones de gimnasia, talleres de nuevas tecnologías y actividades de estimulación cognitiva. Además, alumnos y mayores comparten actividades extraordinarias como el Día del Mayor, el Día de la Paz, Fallas, Navidad y celebraciones organizadas por el Departamento de Pastoral. La temporalización de este proyecto es prácticamente todas las semanas hay encuentros, incluso hay semanas que hay tres, cuatro, cinco, seis encuentros. ¿En qué consiste básicamente? Pues los encuentros de estimulación cognitiva se encargan los alumnos de sexto que cada 15 días van a la residencia de ancianos, va un niño con un anciano y a través de juegos lo que hacen es estimular la memoria de los ancianos, la atención selectiva, sostenida, etc. O sea, lo que hacen es vivir, convivir con ellos que lo veis a continuación. Luego, tenemos un taller de nuevas tecnologías. Como en este cole, los niños de tercer ciclo no llevan libros de texto, sino que llevan iPads. Son los niños de quinto los que van con el iPad a enseñarles las nuevas tecnologías. De primera a cuarto, los alumnos practican educación física compartida en el gimnasio de la residencia con los mismos ancianos. Educación infantil son los mismos ancianos que se desplazan al cole para contarles los cuentos tradicionales y cuentos populares. Aparte, está vinculado el currículum con las actividades que hacemos con los ancianos. ¿Qué mejor forma de transmitir valores que viviendo esos valores más que transmitirlos? ¿Qué mejor forma, por ejemplo, de conocer o practicar la línea del tiempo que estar con un anciano y preguntarle su línea del tiempo a lo largo de la vida? ¿Qué mejor forma que hacer una noticia que crear una noticia a través de la vida de un anciano? ¿Qué mejor forma hay de hacer una entrevista que realizarle una entrevista real a un anciano? Y luego la importancia también de a los niños, o sea, a la gente más joven, el que reconozcan a la persona mayor, el que los hagan partícipes, el que lo vean como algo dentro de la familia, algo normal. O sea, parece que últimamente las personas mayores eran como que el abuelo, el que tiene que estar ahí, no se le hace casi más. Ese respeto, el que tomen otra vez el respeto, la conciencia de personas mayores. De algún modo también nosotros crear conciencia en esos niños que cuando nosotros jóvenes seamos mayores van a ser nuestros jóvenes. Para de alguna manera que tomen conciencia y que sepan que nos puedan cuidar, que puedan estar más atentos a las necesidades que podamos tener las personas mayores. El colegio y la residencia, separados por unos metros, están asistidos por las Hijas de la Caridad bajo la titularidad de la Fundación Santo Hospital y Casa de Enseñanza, cuyos orígenes se remontan a 1740. Su patronato está presidido por el párroco de San Lorenzo de Alberic y cuenta con una representante de las Hijas de la Caridad y otro del Ayuntamiento. El cole y la residencia realmente pertenecemos a la fundación, que se llama Fundación Santo Hospital y Casa de Enseñanza. Santo Hospital se refiere evidentemente a la residencia de ancianos y Casa de Enseñanza derivó en Colegio de la Milagrosa de Alberic. La esencia del proyecto es, yo puedo transmitir muchos, yo puedo transmitir de forma oral, muy alto, muy claro a los niños, el tema del respeto. Pero lo que llega es cuando un niño hace y un niño practica, ve y ve algo normal, el ir y venir de sillas de ruedas, el vivir con ancianos, porque lo que hacen es vivir con y crecer con. Hablando por mí y por toda la clase nos entusiasma y nos hace aprender valores de la vida también. Y nos hacen aprender mucho porque son más sabios que nosotros, tienen más experiencia. Me encanta que vengan los niños porque nos dan mucha alegría. Nos hacen escribir, nos hacen recordar cuando éramos jovencitas, contarles la vida, a ellos les gusta. Luego encuentro mucho cariño, no sé, yo estoy muy a gusto aquí, pero muy a gusto, con el pueblo, con la residencia, con el personal, con la gente de la calle. Yo qué sé, yo no sé si soy yo o es que el mundo me da todo tan bueno. Pero he pasado muy mal, pasados 12 años muy malos, ya están olvidados. La idea surgió gracias a un vídeo de YouTube en el que se reflejaba un proyecto similar. Tras verlo, el director del colegio y la directora de la residencia coincidieron en que querían un centro así. La idea surgió a través de un vídeo que vimos en YouTube, tanto la directora de la residencia, que fue la que vino a enseñármelo, y yo vimos el vídeo de YouTube, que era muy chulo, que era una escuela de infantil donde había una residencia dentro del cole. Lo vimos, se nos pusieron los pelos de punta y dijimos, yo quiero esa escuela y yo quiero esa residencia, dijimos. Y entonces vamos pasito a pasito, como dice el mismo proyecto, vamos siempre creciendo juntos. Sí, me gusta mucho porque refuerzo encima lo que estudio en clase y también me gusta mucho reírme con los ancianos y ayudarles. Y cuando me voy de la residencia me voy muy satisfecha porque les estoy ayudando. Me alegra, me alegra mucho todas estas reuniones con los niños porque, a pesar de que yo, a ser un niño, no he tenido las facilidades que hoy también tienen en los estudios. Además, el proyecto Creciendo Juntos ha recibido varios premios de ámbito nacional. Una niña levantó la mano y dijo, Juan, porque esto que estamos haciendo en el cole, que tanto nos gusta, y los ancianos tanto le cambiamos la vida, ¿por qué no lo discutimos para que otras escuelas, otras instituciones hagan lo mismo que nosotros? Entonces, automáticamente, lo dimos a conocer, vi varios concursos nacionales, presenté el proyecto y conseguimos el de Grandes Profes, Grandes Iniciativas 2018, el de Red Solidaria Bankia 2018 y actualmente el de los Segundos Premios de Innovación Educativa de Madrid. El resultado, un vínculo entre ancianos y niños que va más allá del colegio. Un aprendizaje de vida. No hay ningún prejuicio, o sea, se tocan, se abrazan, se besan, se despiden, o sea, es un momento mágico. Los prejuicios los ponemos los mayores. Los niños y los ancianos, yo te digo que si miras una mirada de un niño y la mirada de un anciano, lo único que los diferencia es las arrugas que hay alrededor de los ojos, porque las miradas son las mismas. Tratarlos bien, como si fueran nuestros padres, porque son padres de nuestros padres, aún más importantes. Todos somos iguales, aunque tengan más edad, que somos iguales y no hay que discriminar ni nada y que son prácticamente familia nuestra, son nuestros abuelitos. Es simplemente la sonrisa de la persona, nada más entrar al niño. Por la puerta, o sea, les cambia, o sea, es vida. O sea, a los críos, a ellos les da vida. Yo digo que son mis niños y ellos me dicen, algunos me dicen Paquita, otros me dicen la abuelita Paquita. Hasta los niños de tres años que me ven por la calle, adiós, abuelita Paquita. Y yo qué sé, yo qué sé, yo es que no lo sé, pero soy muy feliz. Paquita, 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 pa